Siempre Enseña de más Pero no es lo que aparenta Cuando ella y la nota Se combinan Se calientan Al diente Y yo con poco Ya estoy en la vuelta Tengo en mente un par de cosas Dame la molete Que ella está caída Anda en un piquete Ella siempre está en mi chat Lo que pasa por su mente Nadie se imagina Llena de pretendientes Pero ella no quiere na' Papo, déjamela quieta Que ella lo que le gusta Andar solita como pesca y tobeta Pero cuando quiere que alguien Se lo ponga Siempre me tira a mí Pa' que se lo metan Andar con to' las amigas To' suéteres Eso es obvio Escuchan de rimir con te Ella no quiere novio Pero Siempre me tira de madrugá Quiero leche Y yo le llevé hasta una odio Parece una santa Pero te equivoco El primero Siempre me lo saca con la boca No sé qué es lo que tiene Que me da y controla Me parezco a lo loco No quiere más de la luna Que nadie me la mire Que ella es mía Que eres conmigo na' Más Y estar con más nadie le corre Ella es conmigo na' Más Belleza urbana No importa si es villano o puritana Con ella de una velada bien bacana Tengo ganas Hasta la y pico en la mañana La casa por la ventana The roof on fire Pa' ella una surprise Debajo de la sabana En mi cama esperando Yo, yo ¿Cuándo está haciendo Con ella travesura? Chula Una locura Que me enferma y me cura Estadura de abertura Que nadie me la mire No me la molete Que ella está caída Anda en un piquete Ella siempre está en mi chat Lo que pasa por su mente Nadie se imagina Llena de pretendientes Pero ella no quiere na' Después de hace rato intentándolo Ya le bajo Fuerte por tu cintura Te agarro yo Ya te pillé Disculpa Parece que nada le asusta Como la toco le gusta A su manera me ajusta Bellaca resulta que me salgo En lo oscuro se botó Quise darle un beso Y su boquita no me la quitó Que nadie me la mire Que ella es mía Que ella es conmigo na' más Y estar con más nadie le corre Ella es conmigo na' más La caja conmigo na' más Siempre Enseña de más Pero no es lo que aparenta Cuando ella y la nota se combinan Se calientan Al diente Y yo con poco ya estoy en la vuelta Tengo en mente un par de cosas Ando con el Darnation y Clash Bandit Q, el Zorro, Pravo Alejandro, Playa Saturno, Espera en su turno, Nevidal Mata, Un Nino y Kandi, Que no vi con los fucking Sunday, Te veo Lola, nos fuimos.